¿Qué pasa, nena? Un ride, ¿prefieres caminar? Ah, ¿no vas a voltear? Ah, mamoncita Ah, groserita ¿Qué pasa, nena? Un ride, ¿prefieres caminar? Ah, ¿no vas a voltear? Ah, mamoncita Ah, groserita ¿Qué pasa, nena? Un ride, ¿prefieres caminar? Ah, ¿no vas a voltear? Ah, mamoncita Ah, groserita Y hola, amigos Espero que les haya gustado este video Que está muy épico La verdad que me ríe mucho cuando lo vi Y nada, agradecerle a todos ustedes Por el apoyo que me dan día a día, amigos Y la verdad que mi canal está creciendo bastante Más que agradecido Muy contento Y nada, mandarle muchos saludos a todos Bendiciones Y que tengan una buena jornada Y que terminen de la mejor manera Así que, amigos Sin más que decirle Me despido Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!